El primer capítulo comienza en un cementerio y la novela nos hace pensar que Betty ha muerto, gracias a Dios ella no es porque si no todo esto no tendría sentido, quien murió en realidad fue Roberto y por cierto hay mucha gente que no está feliz de que Betty se encuentre en ese funeral, pero por qué se estarán preguntando ustedes, bueno la respuesta es que Betty y Armando ya no están juntos, más adelante sabrán el por qué de todo esto, por cierto en esta historia hay otras dos personas que ya no están entre los vivos y son la mamá de Betty y Daniel Valencia el hermano de Marcela, Daniel incluso murió en la cárcel después de haber sido condenado a 25 años de prisión tras hallársele culpable del delito de lavado de activos, A pesar de que Armando y Betty ya no están juntos ellos se siguen viendo con mucha frecuencia porque recordemos que tienen una hija en común, Camila así se llama, esta muchacha no es nada parecida a Betty porque ella si es muy farandulera, bueno algo de Betty si que tiene, la típica risa de nuestra protagonista, Camila ahora que regresó al país seguramente le dará más de un dolor de cabeza a Betty, Recuerdan que nuestra protagonista terminó con Armando, bueno la razón es que un día Armando y Marcela se reunieron para hablar de la presidencia de Comoda, Ese día Marcela tal vez un poco emocionada por reunirse con su ex prometido le termina robando un beso, el problema es que Betty los estaba viendo y esto no le gustó para nada, Armando trató de explicarle que él no tuvo la culpa de que esa mujer le robara un beso pero Betty no lo quiso escuchar y de todas formas se fue de la casa, Por cierto a partir de ese día Armando también tomó las riendas de la empresa ya que quedó como presidente, Oigan si ustedes creían que Miguel Baroni se veía viejo seguramente es porque no han visto a Nicolás, este tipo si que se ve muy acabado, Recuerdan que yo les había dicho que Camila le iba a dar uno que otro dolor de cabeza a su mamá, bueno tenía razón, Esta muchacha nada más llegar de México se fue a una discoteca y quedó bastante borracha en ese lugar, Cambiando de escena tenemos a este hombre llamado Ignacio Ortiz, el cual tiene investigada a Ecomoda de punta a punta, Más adelante le seguiré hablando de él ya que será importante, después de la muerte de Roberto todos los que tenían que ver con la empresa se tendrán que reunir porque el tipo leerá su testamento, No lo leerá en vida porque obviamente está muerto pero dejó un video grabado, Ya estando Betty en la junta las tensiones son altas porque aunque han pasado muchos años la gente de esa empresa como Marcela, Hugo y demás, Ella a ellos no le sigue cayendo muy bien, precisamente Marcela quería que la empresa tomar otro rumbo y por eso dice que ella tiene un candidato a presidente, El candidato es este tipo llamado Ignacio Ortiz, que ya yo les había dicho a ustedes que a mí personalmente no me da muy buena espina que digamos, Después de un par de minutos comienza a rodar el video de Roberto y este dice a quien le deja su herencia, Las accionarias mayoritarias eran Camila y Betty y Roberto también dice, Yo quiero que Betty vuelva a asumir la presidencia de la empresa ya que mi hijo la está llevando a pique y Betty es la apropiada para levantarla, El único problema en todo esto es que Betty no quería asumir la presidencia de la empresa, Ella dice, Estamos siendo muy injustos con Armando, él apenas lleva dos años y yo sé que él es muy capaz, En ese momento Marcela se quedó con ganas de poner de presidente al tal Ignacio, Pero eso tampoco impide que ella lo postule para vicepresidente, A pesar de todo lo que había pasado, Armando y Betty se seguían gustando, Por eso ese día cuando se encuentran en el ascensor de Ecomoda se reconciliaron, Pero eso no iba a demorar mucho, Una vieja random que trabajaba en la empresa le da un beso a Armando y obviamente esto a Betty no le gusta para nada y se vuelve a enojar con él, Armando le dice, Pero es que yo no tengo la culpa, yo ni siquiera conozco a esta mujer, Betty le dice, Si, como no, yo no debí volver a confiar en ti y se larga, Al llegar a casa Betty destrozada se pone a leer una carta que le había dejado su difunta mamá, En esta decía, Mi hijita, tú nunca debiste haber cambiado, Luego que te convertiste en una persona más sofisticada, Cambiaste bastante, Entonces Betty toma la decisión de volver a ser la de antes, Y es así como termina el primer capítulo de esta novela, Ahora que empiezo el segundo capítulo, Voy a dar una opinión en la que no sé que tan de acuerdo estén ustedes, Y es que a mí me parece que las actuaciones de Betty la Fea en esta segunda temporada, La verdad es que están un poco sobreactuadas, Tanto el drama como la comedia, Como que no se siente tan real, Si tú eres de Colombia seguramente vas a saber que no hay ese mismo, No sé, ese mismo ambiente colombiano, Sino que está más holigulizada, No sé si se puede decir así, Pero bueno, vayamos con Armando, Quien anda cabalgando con su abogada, La misma que lo había besado en frente de Betty, Él al parecer no tiene nada con esta mujer, Pero son muy amigos, Aunque la verdad yo no sé qué piensa Armando, Tu mujer te acaba de dejar, Porque esta señora te dio un beso en la boca, Y tú lo primero que haces, Es irte a montar caballo con ella, Por eso es que Betty cansada de que Armando prometa y prometa y no cumpla nada, Tomará la radical decisión de divorciarse de él, Por otro lado tenemos a Camila, Quien va a tener una fuerte discusión con Hugo, Porque ella decidió cambiar un diseño de un vestido, Y esto a este tipo no le gusta nada y se pone muy histérico, Volviendo con Armando, Va con Betty y le dice que él no le dará el divorcio, Ya que aún sigue muy enamorado, Y él sabe que ella de él también, Pero Betty se posiciona firme en su decisión, Armando también le dice, Mira si tú te vestiste nuevamente de fea, Para que tú me dejes de gustar, Estás muy equivocada, Porque incluso así me gustas más, Betty le dice, Armando estás muy equivocado, Si yo me vestí así, No es para alejarte de mí, Es porque esta soy yo, Esta es mi verdadera personalidad, De todas formas, Él le sigue rogando, Pero ella no tiene muchas ganas de echarse para atrás, Por otro lado tenemos a este raro de Ignacio, Que tiene vigilada toda y cómoda, Con cámaras de seguridad que mandó a instalar de forma oculta, Yo la verdad estoy muy intrigado en saber, Cuáles son las intenciones de este tipo, Un rato más tarde Camila va con Don Hermes, Para pedirle que por favor convenza a Betty, De que agarre la presidencia de Ecomoda, Ya que si no ella no va a poder triunfar, En la industria de la moda, Porque Hugo no la deja hacer prácticamente nada, Betty le dice a su hija, Mira por más que tú hayas venido, A tratar de chantajear a mi papá, Yo ya tomé la decisión de no regresar a esa empresa, Ahí Camila se pone un poco histérica, Por eso y también, Porque a ella ni Betty ni Armando, Le avisaron de que se iban a separar oficialmente, Y bueno, Ya un rato más tarde, Betty no soporta que su hija esté molesta con ella, Y la trate de forma indiferente, Y termina aceptando la presidencia de la empresa, Aquí pondrá a Armando como vicepresidente financiero, Y al otro muchacho, A este tal Ignacio, Lo pone como vicepresidente de mercadeo, Y así fue como terminó el segundo capítulo de la novela, Hoy en Lambraño resume el estreno, El capítulo 3 y 4 de Betty la Fea, La historia continúa, Todo comienza con las del cuartel, Quienes estaban felices porque Betty iba a regresar, A ser presidenta de Comoda, Pero como ustedes saben que todo no es felicidad, Hugo estaba un poquito ardido, Porque como ya ustedes saben, A él Betty no le cae nada bien, Y para empeorar las cosas, Ahora está Mila que ella no quiere ser un aprendiz, Sino estar metida de lleno en todos los diseños, Hugo le dice que si con esa intención, Llegó a la empresa, Se puede ir bajando de esa nube voladora, Porque él no la va a dejar hacer nada, Más adelante veremos que Hugo es intocable, Y prácticamente puede hacer lo que él quiera, Por su parte Betty, Ahora que regresó a la empresa, Está con toda y sin temor a nada, Es por eso que toma una decisión, Que a una persona no le gusta para nada, Betty decide nombrar a Calderón y a Freddy, Como asesores del departamento comercial, Y el área de ventas, Freddy estaba obviamente muy feliz, Por su ascenso, Pero Calderón estaba muy enojado, Por el descenso, Ya que él tenía un puesto, Más alto en la empresa, Y lo bajaron de rango, Si se enojaba o no, A Betty le importaba un comino, Porque le dice que ella simplemente le está dando una oportunidad, Y que si quiere renunciar que lo haga, Pero no tendrá derecho a ninguna indemnización, Un rato más tarde, Armando trata de arreglar su situación con Betty, Llevándole flores, Pero a ella las flores no le interesan mucho, Es más, Creo que no le dijo que las tirara a la basura, Porque eso hubiera sido extremadamente cruel, Y es que Armando no tenía mucho a su favor, Ya que Betty se entera de que Mila se fue de la casa de él, Y le pregunta el por qué, Él sin más salida, Le contesta que fue porque Mila lo encontró a él y a su abogada, Juntos en la casa comiendo y tomando vino, Mila malinterpretó las cosas y pues se molestó, Betty tampoco es que le crea mucho esta historia a Armando, Y menos cuando esa misma abogada fue la que le había robado un beso en capítulos anteriores, Por otro lado está Marcela e Ignacio que están buscando la forma de hacer caer a Betty, Ya que con eso también harían caer a Armando, Ustedes se deben estar preguntando, Pero cuál es el rencor de Marcela hacia nuestros protagonistas, Bueno, Ella sigue pensando que los culpables, O bueno, La culpable de que su hermano haya muerto es Betty, Aunque esto me parece un poco ridículo, No es como que Betty haya ido con Daniel y le haya puesto una pistola para que el tipo lavara dinero, Aunque Marcela tiene un punto a su favor, Ella en el pasado con todo lo que pasó en Ecomoda, Tenía la suficiente información para mandar a Armando y a Betty a la cárcel, Pero nunca lo hizo, Así que como quien dice, Betty le debió un favor y nunca se lo pagó, Por otro lado está Mila que aunque Hugo le dijo que ella no le iba a meter mano en su taller, De todas formas se toma el atrevimiento de hacer algunos diseños, Y se los presenta a Betty, Quien obviamente le dice que están muy bonitos, Aunque bueno, Ustedes creen que Betty tenga el criterio para decir que es bonito en la moda y que no, La verdad yo no creo, Pero bueno, Vamos a abrir debate en los comentarios, Por otro lado tenemos a Gutiérrez, A Armando y a Calderón, Quienes estaban hundidos hasta el cuello, Agarraron 45 mil millones de pesos, Que se suponen que eran de los empleados, Para meterlos en inversiones, Y como ustedes saben, Estas inversiones nunca salen bien, Cuando descubran que esa plata no está por ningún lado, Estos tres pueden pasar unos buenos años en prisión, Más adelante vemos que Betty cita a Hugo, Para mostrarle los diseños que ha hecho Mila, Pero como ustedes saben que este hombre es demasiado arrogante, Los ve y dice que esos diseños están muy feos, Betty le exige respeto al hombre, Pero este dice que él puede hacer lo que se le dé la gana, Ya que en una ocasión trató de renunciar a la empresa, Pero no se pudo ir, Porque no le pagaron las cesantías, Y adivinen donde están las cesantías de Hugo, En esos 45 mil millones de pesos, Que desfalcaron Armando, Calderón y Gutiérrez, Y no solo a Hugo le deben plata, También a todos los empleados, Betty le pide explicaciones a Armando, De todo lo que está sucediendo, Y el tipo le dice, Dame tres días, Tres días y te resuelvo el problema con Hugo, Aunque la verdad no sé de dónde va a sacar tanta plata Armando, Para los que se preguntan cuánto dinero es, Vienen siendo unos 10.5 millones de dólares, El segundo capítulo comienza con Ignacio y Mila, Quienes hablan sobre los diseños que ella hizo, El tipo le dice que le gustaron, Y que piensa invertir en ellos, Y para hablar un poco más a fondo del tema, La invita a cenar, Aquí también medio se coquetean, Pero más adelante verán en qué termina todo, Por otro lado está Armando, Que luego de tener una conversación con Freddy, Le hace caso y va a terapia, Para controlar un poco más las emociones, Y mientras Armando hacía cosas para tratar de mejorar, Betty se estaba sentando en una silla con Majo, Para hablar del tema del divorcio, Al parecer el matrimonio de nuestros protagonistas, No va a muy buen puerto que digamos, Por cierto mientras esto pasa, Ignacio no deja de escuchar y ver, Todo lo que está sucediendo en Ecomoda, Y aún no sabemos cuáles son sus planes, Horas más tarde Mila va con Betty, Para irse de compras, Ya que hace días habían planeado esto, Ella estaba muy ocupada, Pero no quería perder la oportunidad, De limar las perezas con su hija, Cambiando de escena, Tenemos a Armando, Que le tocó dejarse asesorar por Freddy, En la terapia, Ya que el hombre tenía más experiencia que él, El tema de ese día, Consistía en ponerse en los zapatos de la otra persona, Y por eso Armando se tendrá que disfrazar, De Betty, Betty por su parte, Se estaba dejando asesorar de Mila, Pero como que el estilo de la chica, No iba mucho con su mamá, De ahí que Betty, Aunque se veía muy bien, No termina comprando nada, Lo bueno es que estar juntas, Si sirvió de mucho, Porque la relación madre e hija, Se fortaleció, Incluso ustedes saben que, Mila no llama a Betty por mamá, Sino por su nombre, Y ese día, Mila si le dijo mamá, A su mamá, Por otro lado, Armando y Freddy siguen juntos, Y yo creo que la terapia funcionó, No sé que tanto, Pero creo que Armando, Si logró ponerse un poquito, En los zapatos de Betty, Pasan varios minutos, Y Mila se va a su cita, Para hablar de los diseños, Con Ignacio, Pero el tipo, Nunca llegará, Y la dejará plantada, Él andaba, En otro lado, Convenciendo a Majo, De que se convirtiera, En su abogada, Con qué intenciones, La verdad no sé, Ustedes saben que este man, Es demasiado misterioso, Betty y Armando, Se reúnen, Para hablar, Sobre lo que está sucediendo, En la empresa, Y ahí el hombre, Se sincera con ella, No le ocultará, Absolutamente nada, Y le contará, Todo lo que ha hecho, Resulta que Armando, Invirtió todo el dinero, Que tenían, En una aerolínea, Pero cuando pasó, Todo lo del COVID, Ustedes saben que, Los aviones, No podían volar, Y toda esa plata, Se perdió, Ahora estaba endeudado, Con los empleados, Y no sabía, Qué hacer, Betty, Estaba muy decepcionada, Pero Armando, Le dice, Tranquila, En esta ocasión, Tú no vas, A cubrirme el culo, Yo me voy a entregar, A la justicia, Y bueno gente, Así terminó este capítulo, Hoy en Lambraño, Resume, Les traigo el capítulo 5, Y 6, De Betty la fea, La historia continúa, Por si no lo vieron, O lo dejaron, A la mitad, Todo comienza, En los pasillos de comoda, En donde no se hablaba, De otra cosa, Que no fuera, La detención de Armando, Precisamente, Ese día, En la empresa, Se lleva a cabo, Una reunión, Extraordinaria, Para hablar, De lo que está pasando, Ahí Betty, Cuenta un poco más, Del delito, Que le han imputado, A Armando, El cual es, Administración, Desleal, Por malos manejos, Administrativos, La, Ventaja que tiene Armando, Es que él se entregó, Y tal vez por eso, Puede que le rebajen, Algunos años de prisión, Aunque bueno, Hay personas, Que prefieren, Que Armando, Se pudre en la cárcel, Como es el caso, De Hugo Lombardi, El cual dice, Que si no le resuelven, Su plata, Hará todo lo posible, Para que Armando, Se quede allá, Y por otro lado, Está Mila, Que siempre, Se vuelve, Más fastidiosa, Capítulo tras capítulo, Ya que en esta ocasión, Le echa la culpa, A Betty, De todo lo que está, Pasando con su papá, Como si nuestra protagonista, Le hubiese dicho a Armando, Que agarrara el dinero, De los empleados, Y lo invirtiera, En una aerolínea, Por otro lado, Tenemos a Armando, Que lo acompaña, En prisión, Gutiérrez, Como el tipo, Terminó allá, La verdad, No lo sé, Pero el que está afuera, Es Calderón, Y Armando, Le dice a Gutiérrez, Que lo mejor, Es que se mantenga, Afuera, Porque le sirve, Más que, Estando adentro, Cambiando de escena, Tenemos a Marcela, Y a Ignacio, Esta le dice, Al tipo, Que es su momento, Para que ocupe, La presidencia, De Comoda, Pero, Él le dice, Que no, Que las cosas, Están muy revueltas, Y que la policía, Va a estar investigando, Y que lo mejor, Es no estar, En el ojo del huracán, Por un buen momento, Hablando de Ignacio, Ese mismo día, Casi se dan cuenta, Que él tenía, Las cámaras chuzadas, Ya que Mila, Se entera, De que los están espiando, Y le cuenta, A todo el mundo, Por suerte, Este Ignacio, Es bastante manipulador, Y maneja las cosas, Muy a su favor, Hablando de Mila, Que es una inmadura, De primer nivel, En vez de estar, Calmada, Y manejar un poco, Mejor la situación, Lo que hace, Esta muchacha, Es ponerse a tomar, Con una amiga, Y por poco, Causan un accidente, La policía, Llega, Y se la termina, Llevando, Hablando de policía, Vemos a Betty, Quien va a visitar, Armando, A la prisión, Para preguntarle, Si él tiene algo que ver, Con lo de que, Chuzaron las cámaras, Armando, Le dice que no, Que él puede ser, Muchas cosas, Pero sería incapaz, De hacer eso, Minutos después, Comenzaron a conversar, Y, Armando, Fue suavizando a Betty, Le pidió disculpas, Por todo lo que hizo, Y al final, Como diría, Jordi, El niño, Polla, Hay, Final feliz, Aunque bueno, Después de eso, Betty andaba un poco, Arrepentida, Por haberse, Acostado con Armando, Y es que, Nada más salir, Betty, Va llegando, Majo, Quien también, Le hará la visita, Armando, Pero, En esta ocasión, No es conyugal, Sino para hablar, Un poco más, De temas, De negocios, Esta mujer, Tal vez puede ser, Que le esté cayendo a Armando, Y si un poquito resbalosa, Pero, Ella si quiere ayudarlo, Y por eso, Le pagará la fianza, Para que, El tipo, Quede libre, Hablando de fianzas, Tenemos a Ignacio, Que saca a Mila, Del cagadero, En el que anda metido, Ojo, No le estoy diciendo, Cagadero a la cárcel, Que la cárcel, Es un cagadero, Si, Pero, Me refiero, A que la sacó, De los problemas, En que se había metido, Por andar manejando borracha, Eso si, Esa sacada de la cárcel, No va a ser gratis, Así como la sacó, La va a meter, La va a meter, Eso pasa más adelante, Cuando Mila, Se pelea, Con, Marcela, Por haber llegado, Borracha a la casa, Y ahí Mila, También se vuelve a portar, Super grosera, Porque le dice, A Marcela, Ya veo por qué, Mi papá no se casó contigo, Porque tú eres una regañona, De mierda, Y, Hay que ser muy desagradecidos, Porque recordemos, Que Marcela, Le abrió las puertas, De su casa, Sin tener ningún compromiso, Con esta muchacha, Y ahora, Tú la vienes a insultar, Con algo que, A Marcela, Obviamente, Le duele, Otro tema, A mencionar, También con Ignacio, Es que, El tipo, Está haciendo, Un negocio, Con unas bodegas, No sé si para comprarlas, A Ecomoda, O algo así, Pero la, Es el negocio, Le está haciendo, Con un tal Pascual, Al que, El hombre, Quiere convertir, En, Socio, Y accionista, A Ecomoda, Más adelante, Tocamos este tema, Porque la verdad, Es que, La novela, En este capítulo, No profundizó mucho, Sobre el tema, Lo que si les quiero decir, Es que, Este tal Pascual, No es una perita en dulce, El tipo es, Tremenda joyita, Una cosa, Que si me gustó mucho, En este capítulo, Fue cuando, Betty, Se rebeló, En contra de su papá, Porque este, La estaba regañando, Por haber ido a la cárcel, A visitar, A Armando, Y es que, Don Hermes, Tiene que entender una cosa, Por Dios, Betty, Ya no es una niña, Esta mujer, Tiene más de 40 años, Hombre, Usted, Ya debería preocuparse más, Por la próstata, Que por andarle cuidando, El fundillo a su hija, Ella sabe cuidarse, Bastante bien, Es una mujer independiente, No necesita que, Don Hermes, Le diga que, Se divorcie rápido, De Armando, Hombre, Sea serio señor, Majo, Por su parte, Cumple su promesa, Y saca, A Armando, De la cárcel, Bueno, No solo a él, También a Gutiérrez, Así que, Estos dos, Tienen que estar agradecidos, Hasta los tuétanos, Con esta mujer, Que, La verdad, No sé cuáles sean, Sus intenciones, Pero, Si es porque, Le gusta Armando, Déjame decirte, Armando, Que esa mujer, Se merece el cielo, Lástima que tú, Estás con Betty, Y todo eso, Y irte con Majo, Sería muy desgraciado, Pero, Majo, Es una buena muchacha, Bueno, Hasta ahorita, Al menos, Eso parece, Y se ve que quiere mucho a Armando, Y bueno gente, Así fue como terminó, El capítulo, Cinco, Y seis, De la serie, Hoy en Lambraño, Resume, Les traigo el capítulo, Siete y ocho, De Betty la fea, La historia continúa, Por si no los vieron, O los dejaron a la mitad, Toda esta historia, Comienza con Betty, Contándonos, Cuál fue el principio, Del fin, De su matrimonio, Con Armando, Y aquí pasan, Varias cosas, Importantes, Todo comienza, El día, Del cumpleaños, De mil, El día que cumplió, Esta muchacha, Los 15 años, Desde el primer momento, Esto comenzó mal, Porque, Betty y Armando, Estaban discutiendo, Por la decoración, De los 15 años, De Mila, Ya que esta vaina, Lo organizó, Don Hermes, Y esto quedó, Bastante, Hecho para, Señores, Y no más bien, Para una muchacha, Como Mila, Que ya ustedes saben, Que es bastante, Fiestera y alegre, Pero, Mila, Ese día, Cuando ve a Armando, Y a su mamá, Discutiendo, O bueno, Ve a sus papás, Discutiendo, Se enoja con ellos, Y ahí ya hay un conflicto, Por otro lado, En esta fiesta, También conocemos, A varios personajes, Como es el caso, De Pachito, ¿Quién mondás Pachito? Se deben estar preguntando, Bueno, Pachito es el marido, De Patricia Fernández, Un señor, Que estaba, Más para allá, Que para acá, Pero saben, Que es lo que me parece, Increíble, Que este señor, Siga vivo, A día de hoy, Porque recordemos, Que eso pasó, Hace cinco años, Y me imagino, Que Patricia, Desde ese momento, Debe estar esperando, Que este señor, Se muera, Pero el tipo, Sigue, Más firme, Que un roble, Por otro lado, También, Vamos a ver, Lo que le pasa, A Daniel Valencia, Daniel, Estaba, Por esos días, A punto, De salir de prisión, Pero lo terminan matando, Si, Así como lo escuchan, El mismo día, Que Mila cumplió, Sus 15 años, Ese mismo día, Marcela, Se entera, De la muerte, De su hermano, A raíz de esto, También vamos a conocer, A otro personaje, Quien es, Ignacio, El hijo, De Daniel Valencia, Muchos de ustedes, Ya me habían dicho, Ese tal Ignacio, Va a resultar, Siendo hijo, De Daniel, Y si, La verdad es que, Tenían razón, Porque, Este muchacho, Daniel, Lo había mandado, Al exterior, A prepararse muy bien, Por si en algún momento, Le llegaba a pasar algo a él, Estuviera listo, Para asumir, La presidencia, Eh, Marcela, Con todo lo que pasó, Seguía guardando, Un gran rencor, En su corazón, Porque ella, Pensaba firmemente, Que, Betty, Y Armando, Eran los responsables, De la muerte, De su hermano, Por cierto, La razón, Por la que, Daniel fue a prisión, No fue porque, Directamente, Betty, Lo mandara, O Armando, Lo mandara, Sino porque, En la empresa, Estaban pasando cosas raras, Y un día, Y un día, Deciden investigarla, Para ver, De dónde, Es el origen, De todos estos problemas, Y resulta, Que cuando empezaron, A investigar a la empresa, Daniel Valencia, Cayó, En ese, En ese revoltijo, Y así fue, Como terminó, Yendo a la cárcel, Por lavado de activos, En este, Episodio, También vemos, Como, Marcela, Fue la, Responsable, De que, Armando, Y Betty, Rompieran, En cierta parte, Porque, Un día, Ellos, Se acuerdan, Que en el primer capítulo, Ellos se fueron a cenar, A un restaurante, Bueno, Marcela, Le dice a Patricia, Que, Le diga a Betty, Que ella, Y Armando, Están cenando, En un restaurante, Para que Betty, Llegue a ese restaurante, De sorpresa, Cuando, Betty llegara a ese restaurante, De sorpresa, Ella se iba a levantar, Y le iba a robar un beso a Armando, Y eso fue lo que vimos al principio, De como, Eh, Marcela le robó ese beso a Armando, Betty se dio cuenta, Se molestó con él, Y de ahí, Se terminan divorciando, Pero la verdad es que Armando, Aquí, Ni siquiera tuvo la culpa, Armando solamente le estaba dando, Su, Su pésame, A, A Marcela, Por todo lo que había pasado con Daniel, Y que lo sentía mucho, Y de todo ese Cirili, Pero usted, Pero pues, Ahí Armando no podía hacer nada, Y Betty no se dejó dar ninguna explicación, Ni le creyó a Armando, Que todo lo que había pasado, No fue por culpa de él, Luego de eso, Tenemos el capítulo 8, El cual comienza con Marcela, Y Betty, Tratando de recuperar las bodegas de Comoda, Lo cual va a estar bastante difícil, Porque el papero, Ya tiene un negocio, Por debajo de la mesa, Con Ignacio, Así que le dice, A Marcela, Y a Betty, Que él no va a volver, A vender las bodegas, Así que, Va a estar difícil, Recuperar este activo, De la empresa, Al menos, Por este lado, Así que, No sé que va a hacer Ignacio, O que nos estará preparando, Por otro lado, También tenemos, A, Hugo, El cual arma su sindicato, Y hace una protesta, De señor y padre nuestro, Para que le paguen, Sus cesantías, A él, Y a los demás empleados, Betty, Armando, Que ahora está libre, Y todos los demás, Se reúnen, Para ver, Como van a superar, Toda esta crisis, Y ahí Mila, Se le ocurre, Un nuevo, Proyecto, El cual consistía, En lanzar moda ecológica, Ya que esto salía, Más económico, Y era una buena opción, Para salir, De la bancarrota, Incluso a Hugo, Le parece una muy buena idea, Ya que él viene trabajando, En esto, Desde hace muchísimo, Tiempo atrás, Otra cosa, A mencionar, Es que en este capítulo, Don Hermes, Se va a enterar, De todo lo que pasó, Entre Betty, Y Armando, En el pasado, Porque este señor, Como no tiene oficio, Se pone a revisar, Las cosas de Betty, Encuentra su diario, Y ustedes saben, Que Betty ahí, Anotó todo lo que le había hecho, Armando, Y lo feo, Que él había tratado, Antes de hacerla, Su esposa, Y bueno, Como ahora, La empresa tenía, Un aire de esperanza, Betty, Y sus amigas, Del cuartel, Se fueron, A celebrar, Ahí Betty, Terminó, Bastante tomada, Y llamó a Nicolás, Para, Que la fuera a recoger, Y la llevara a la casa, El problema, Es que Nicolás, Andaba en tremenda, Faena, Con la peli teñida, Y le dice, Que él, No puede pasar a recogerla, Pero que le mandará, A alguien, Para que lo haga, Resulta, Que a ese alguien, A quien Nicolás mandó, Fue a Esteban, El abogado de Betty, Así que, Ellos dos, Se van, Al apartamento, Del hombre, Y ahí, Se van a terminar, Besando, Terminando, Así el capítulo, Por cierto, Don Hermes, Si se pudo desquitar, De Armando, Porque este, Antes de que pasara, Todo esto, Fue a buscar a Betty, A su casa, Y, Don Hermes, Le metió la mano, Armando, Por todo lo que le había hecho Betty, Hoy en Lambraño, Resume, Les traigo el capítulo, 9 y 10, De Betty la Fea, La historia continúa, Por si no lo vieron, O lo dejaron a la mitad, Todo comienza con Betty, Quien se levanta medio empelotada, En la cama de Esteban, Ella no sabía que había pasado, Y estaba muy preocupada, Después de tremenda borrachera, Se le había borrado el cassette, Y los recuerdos estaban muy difusos, Por otro lado, Tenemos a Mila, Que descubre, Todo lo que ha estado ocultando Ignacio, El tipo, Al verse descubierto, Tratará de manipular a la muchacha, Y ponerla, En contra de su mamá, Regresando con Betty, Como tenía una reunión urgente, En la empresa, Llama a Nicolás, Para que le lleve ropa, Y le pide que por favor, Su papá no se entere, De que ella, No estuvo en la casa, Y andaba con Esteban, Hablando de empresa, Ahí, Cindy Calixta, Estaba alborotada, Y sin ganas, De trabajar, Por otro lado, Tenemos a Patricia Fernández, Que cada día, Anda más desesperada, Resulta y acontece, Que su Pachito, Le pidió el divorcio, Y la mujer, Que había estado con él, Por tanto tiempo, Esperando el día de su muerte, Se quedó con las ganas, Pachito, Era todo un estratega, Ya que se comió, A la pelitañida, Y no le dejó la herencia, Después de un par de minutos, La reunión se lleva a cabo, Ahí Mila, Es la primera en hablar, Y dice, En esta empresa, Hay una relación amorosa, Que se está llevando, De forma oculta, En ese momento, A Betty, Se le vinieron recuerdos, De Vietnam, Porque pensó, Que su hija, La iba a quemar a ella, Y decir, Que ella, Andaba con, Esteban, Pero no, Mila confiesa, Que ella, E Ignacio, Han tenido, Esta relación oculta, E incluso, Prácticamente, Estaban viviendo juntos, Pero que, En la mañana, Había descubierto, Que el tipo, Tenía investigada, A Ecomoda, De punta a punta, Y que sus intenciones, Eran quedarse con la empresa, También les revela a todos, Que, Este, Ignacio, También era el que tenía, Las cámaras chuzadas, Como se lo pueden imaginar, En la empresa, Se forma tremendo, Despelote, Y Betty, Estaba lista, Para despedir, A Ignacio, Pero en ese momento, Interviene, Marcela, Y dice, No, No lo puedes despedir, Porque él es hijo, De mi hermano, Daniel, Ignacio le responde, No, Yo no soy hijo, De Daniel Valencia, Yo soy hijo, De Julio Valencia, Resulta, Y acontece, Que este tal Ignacio, No era sobrino, De Marcela, Sino, El hermano menor, Luego de eso, Los hermanos, Hablan en privado, Y Marcela, Muestra total desacuerdo, En todo lo que está sucediendo, En ese momento, Ignacio, Le dice, Que si no, Se pone de su lado, Ella también será destruida, A Marcela, Le importan un comino, Las amenazas de Ignacio, Y le dice, Que ella y él, No pueden seguir teniendo, Ningún acuerdo, Al final de este capítulo, Vemos a Betty, Consolando a su hija, Porque ella más que nadie, Sabe lo que se siente, Ser utilizada, Luego de eso, Armando, Llega a la casa, Y habla con Betty, Surge la conversación, De lo que pasó con Esteban, Y Betty le dice, Que ella y Esteban, No tuvieron nada, O sea, No hicieron el delicioso, Porque al final, Como que Betty, Se termina acordando, De todo lo que pasó, Y simplemente, Ella estaba borracha, Se acostó en la cama, Y se quitó toda la ropa, Pero, No hizo nada con Esteban, Después de un par de minutos, Llega a la casa, Don Hermes, Y comienza, A reclamarle, A Armando, Por todo lo que hizo, Con Betty, Ya que él sabía, La historia, Después de leer, Aquel diario, La discusión, Subió tanto de tono, Que Mila, Termina despertando, Y les arrebata, El diario, Y comienza, A leerlo, Mila, Luego de leer, Lo cerdo, Que había sido, Su papá, Con su mamá, Estaba totalmente, Devastada, El amor, Que sentía, Hacia Armando, Ese día, Había quedado, Por el piso, Mila, Le pide a Betty, Que por favor, Se divorcie, De Armando, Que ella, Le dará, Todo su apoyo, Y que es lo mejor, Porque, El tipo, No la merece, Por otro lado, Tenemos a Patricia Fernández, Que desesperada, Porque ahora, Ya no tiene, Marido millonario, Trata de buscar, A Nicolás, Y amarrarlo, Lo más rápido posible, Por eso, Le dice, Que si quieren, Seguir teniendo, Encuentros sexuales, El tendrá, Que casarse, Con ella, Nicolás, Estaba muy enamorado, Pero, Aún así, No sabía, Que respuesta, Darle a la peliteñida, Porque él sabía, Que la mujer, Era interesada, Y que ese matrimonio, Posiblemente, No iba a terminar muy bien, Y bueno, Regresando, Con Mila y Betty, Ellas dos, Tienen un momento, Muy hermoso, Madre e hija, Donde, La muchacha, Le muestra, Todo el apoyo, A su mamá, E incluso, Se viste, Como ella, Para mostrarle, Que la ropa, No te hace, Ni más bonita, Ni más fea, Más adelante, Vemos a Armando, A quien Majo, Y Calderón, Tratan de convencer, Para que firmen, Los papeles del divorcio, Armando, Estaba a punto de hacerlo, Pero dice, Que él los firmará, Luego de que Betty lo haga, Betty, Tampoco estaba muy segura, De esta decisión, Pero su hija Mila, La termina convenciendo, Para que dé el paso, La muchacha, También le había pedido, A su madre, Que se tomara un tiempo, Y se fuera de vacaciones, Para reflexionar, Y despejar la mente, Más adelante, Volvemos a ver, A Mila, Y a Hugo Lombardi, Quienes van con Pascual, Para que les alquile, Las bodegas, Y presentar, La nueva colección, De comoda, El tipo, No quería hacer esto, Pero termina siendo convencido, Cuando le dicen, Que Marcela, Va a estar, En la presentación, De esta colección, Y como Pascual, Estaba muy enamorado, De Marcela, Dijo que si, De inmediato, Regresando con Ignacio, Está tratando, De convencer a Majo, Para que se una, A él, El tipo, Quería dos cosas, Destruir a Betty, Y a todos sus enemigos, Y quedarse, Con la empresa, Lo de la empresa, Lo tenía, Más o menos, Asegurado, Porque esas bodegas, No eran de Pascual, Sino que Ignacio, Las había comprado, De donde sacó plata, Este tipo, La verdad, No sé, Pero, Lo de destruir a Betty, Está medio complicado, Porque él la quería, Meter a la cárcel, Por encubrir a Armando, Pero también, Hay que ver, Que Ignacio, Ha hecho cosas, Que también, Lo pueden llevar a prisión, Ya finalizando el capítulo, Vemos a Betty, En Cartagena, Cerrando ciclos, Y, Curando heridas, Por otro lado, La presentación, De la nueva colección, Se lleva a cabo, Y resulta, Ser todo, Un éxito, Cuando Betty, Estaba en Cartagena, Armando, Le llega de sorpresa, Pero no, Para tratar, De reconquistarla, Sino, Para entregarle, Los papeles, Del divorcio, Firmados, Para que Betty, Por fin, Pueda ser libre, Y, Dejarlo atrás, Muchos, Me habían preguntado, Por Aura María, Así que, Déjenme decirles, Que finalizando, La presentación, De la colección, La mujer, Aparece, Y bueno, Ya finalizando, Esta temporada, La serie, Nos deja con la primicia, De que al parecer, Betty, Le abrirá su corazón, A una nueva persona, Gente, Si les gustó el resumen, No olviden suscribirse al canal, Recuerden que es totalmente gratuito, Y nos vemos a la próxima, Chao, Chao.